Especialmente cuando no me acuerdo de decidir Que amanecen los días, los de ellas Ocurecen los que abriñan para mí Una radiola y dos salitas me hacen para mirar Y las de nuevo y sin ganas de mar Tiene un recuerdo de tu amor en la vidriela Y las de nuevo y sin ganas de mar Voy a buscar un rincón justo en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rincón justo en el cielo Para encontrar un rincón justo en el cielo Y las de nuevo y sin ganas de mar Voy a buscar un rincón justo en el cielo Y cuando caí la noche Te la arreglamos Voy a buscar un rincón justo en el cielo Voy a buscar un rincón justo en el cielo Voy a buscar un rincón justo en el cielo Voy a buscar un rincón justo en el cielo Voy a buscar un rincón justo en el cielo Y cuando caí la noche te daré mi amor Voy a buscar un rincón justo en el cielo Y cuando caí la noche te daré mi amor Voy a buscar un rincón justo en el cielo Y cuando caí la noche te daré mi amor Voy a buscar un rincón justo en el cielo Voy a buscar un rincón justo en el cielo Y cuando caí la noche te daré mi amor Pienso la noche te daré mi amor Y cuando caí la noche te daré mi amor Y cuando caí la noche te daré mi amor De mi vida, gran señor. Y dejar en la playa suave. Y reunirme por mi amor. Dime esta porque ya no tiene. A mi baña, un alivier. Un pancón, un hombre en mi alma. Y caroan, un lindana. Y un mar en para pescar. Con las noches llorando. Al nariz hay al palma. Cada luna que y unirá. Y tienes de reza de pez. Esperando que fue el río. De mi vida, gran señor. Y dejar en la playa sola. Y reunirme por mi amor. Y un mar en la playa sola. Y reunirme por mi amor. No, 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 no. Gracias por ver el video.